En la Escuela María Auxiliadora en Zambito de Cotobrús, y de la mano con el comienzo del curso lectivo 2023, es que el Consejo de Seguridad Vial comparte consejos importantes e información sobre la seguridad en carretera. A lo largo del país, el día de hoy, con el inicio del curso lectivo 2023, se están haciendo diferentes operativos, tanto zona sur del país, tanto zona norte, zona atlántica, Valle Central y otras zonas identificadas juntamente con COSEBIN, Policía de Tránsito y otros cuerpos de emergencias del país. El día de hoy, iniciamos en la Escuela María Auxiliadora en Zambito. Este trabajo se está desarrollando en varios puntos de nuestro país, y aquí en la región Brunca, además de Cotobrús. Para este martes, está programada una visita a corredores, y para el próximo viernes, aquí en Pérez Celedón. Y estaremos a lo largo de la semana, en esta primera semana del curso lectivo, en sus inicios, realizando diferentes visitas para así colaborar con el tema de la entrada a clases, para brindar diferentes consejos, información en cuanto a lo que es la seguridad vial para los más chicos, y también identificando algunas zonas de alto riesgo, de zona para los más pequeños, en los diferentes centros educativos de la zona sur, el día de hoy en Zambito. Mañana estaremos en la zona de Corredores, Palmar Norte, y estaremos llegando hasta Pérez Celedón. El COSEBI mantiene un programa de centros educativos con el Ministerio de Educación Pública, que se trabaja durante todo el año como parte de una serie de programas que desarrolla el Consejo de Seguridad Vial.